¡Muy buen lunes para todos! ¿Cómo están por ahí con este feriado? Día libre para algunos, para otros no, pero siempre es un buen momento, como siempre les digo, para cocinar. Y hoy les traje una torta de mandarinas, que están riquísimas las mandarinas, que hay que aprovecharlas en todo. Una torta de mandarinas y coco deliciosa, de lo más fácil, porque es licuada. Ahora, atentí a la torta y atentí al merengue, el merengue que queda más firme y que es más fácil de hacer. Presten atención a todos los detalles, que realmente vale la pena aprendérselo y no olvidárselo, apuntárselo y guardárselo por ahí, para tener siempre a mano. Esta torta de mandarinas, les dije, es licuada, es súper fácil. ¿Y cómo la vamos a hacer? La vamos a hacer con una mandarina, con cáscara, sí, con cáscara, lo que sí no puede tener es semillas. Y les cuento, la semilla es una, esta justo tiene poquitas, es más fácil de sacar. Es uno de los componentes del cítrico que amarga las preparaciones. Entonces, saco todas las semillas, eso sí, pero puedo poner la cáscara, porque la cáscara de mandarina, si bien en el cítrico la parte más blanquita también es amarga, la mandarina tiene muy poquito. Ven que si ustedes miran acá, casi todo es la parte donde están los aceites esenciales, que es la parte de color, la naranja. No tiene casi ese componente blanco que vemos en la mandarina, si lo vemos en la naranja, si lo vemos en el limón. Una va a ir con cáscara, la otra va a ir sin cáscara, pero siempre sin semillas, así que la parto a la mitad. Si bien va licuada, la voy a partir a la mitad solo para verificar. Ven, esta no tiene nada acá, esta quedó sin semillitas. Va ahí, a licuarse. Primer ingrediente colocado en nuestra licuadora. El otro ingrediente líquido que tenemos es aceite, media taza de aceite. Es una torta muy sana, muy fácil de hacer, muy rica. Vale la pena anotarla, como les dije. Y vamos a agregar dos huevos, dos o tres. Depende un poco el tamaño del huevo, como siempre les digo. Estos son chiquitos, yo voy a agregar tres. Me va a quedar un poquito más húmeda. No va a cambiar demasiado la proporción, si se pasan un poco de líquido. Puede pasar eso, que nos quede como más apretadito el bizcocho o un poco más aireado. Y acá también vamos a agregar una taza de azúcar. Si quieren agregar un poquito menos de azúcar, pueden hacer, disminuir un poco la cantidad. Acá vamos a licuar un poquitito solamente. Ahí. Ahí vemos que todo... Que toda la cáscara se integró, que quedaron los pedacitos bien chiquititos. Y esto está pronto. Les dije que era muy fácil. Ahora vamos con los secos. Los secos son dos tazas de harina, dos cucharadas de polvo de hornear. El polvo de hornear, para que siempre tengan una referencia, es una cucharadita por taza de harina. Vamos a agregar coco rallado. Es un poco a gusto, de media taza a una taza. ¿Por qué digo a gusto? No les puedo decir, por ejemplo, la harina, media taza a una taza. Hay una diferencia. Pero el coco rallado no absorbe tanto la humedad de la preparación. Entonces no nos cambia demasiado las proporciones. Y puedo agregar un poquito más si me gusta con más cantidad. Ahí lo tengo bien integrado. Y solo me queda, si la capacidad de la licuadora es suficiente, podría perfectamente hacerla toda licuada. No me complico nada, va todo para acá. Se mezcla y está lista la torta. Les dije que era muy fácil. Ahora, si la capacidad es reducida, lo que hago es esto. Primero licúo los líquidos y luego los integro en un bowl. De todas formas, es muy fácil, como les dije. Esto está listo. Y pronta nuestra torta. Receta fácil. Esto va a un horno de 180 grados, unos 35 minutos. Siempre depende, yo les digo un estimado. Ustedes tienen que ver, como siempre en pastelería, que al ingresar un palito, un tenedor, un cuchillito, salga limpio. ¿Por qué? ¿Por qué depende un poco del tiempo? Porque depende el radio de la asadera que tenemos. No es lo mismo una asadera de 28, que va a quedar chatito el bizcocho, que una asadera más chiquita de 24. Va a tener más tiempo de cocción porque nos va a quedar más gordita. Entonces, siempre ustedes hay que mirar el horno. También depende del horno que tenemos en casa. Todos los hornos cocinan distinto. Así que tienen que tener eso en cuenta. Se va a nuestra asadera. Ahí. En esta, les diría, unos 35 minutos va a estar bien porque va a quedar bastante altita, que es más o menos la que yo tengo ahí exhibida, ya con su merengue, por arriba. Acompaña muy bien el coco a la mandarina, este cítrico, que además es una torta que al usar la cáscara entera, está muy perfumada, queda muy rica. No necesito agregarle vainilla, nada. Así está pronta para irse al horno. Y ahora, como les prometí, vamos al merengue, que es muy fácil y que ya lo tengo adelantado. El merengue más fácil de hacer, siempre se los digo, es el merengue suizo, que se calienta directamente. Hay distintas versiones, hay quien lo hace a baño María. Para mí el que queda más firme y mejor, más fácil, pero hay que tener mucho cuidado con la hornalla, es el que se calienta directo a fuego, pero bien bajito, las claras con el azúcar. En este caso son tres claras con 180 gramos de azúcar, que es un poquito menos de una taza. Una vez que ya disolvemos, que yo ya lo tengo hecho, el azúcar en las claras, y tocamos y no encontramos ningún cristal, ahí es donde tengo que empezar a batir. Y eso me va a llevar de cinco a siete minutos. El merengue está firme, no se me va a bajar al otro día, no va a alargar líquido. Es uno de los merengues más fáciles de hacer y también que queda más firme. Así que les recomiendo siempre este merengue suizo a fuego directo. Vamos a batirlo un ratito, no sé si va a estar pronto, pero más o menos para que tengan una idea que crece muy fácil y que siempre les queda bien. No hay cómo errarle acá, queda realmente fácil. Vieron que es importante que la olla que vayan a batir sea apta para los batidores de alambre. En este caso es de acero inoxidable. Si no tienen, no pasa nada. Si tienen una olla con un buen antiadherente, que no quieren tocarlo, que está mal tocarlo, lo que hacemos es, una vez que disuelve, lo pasamos a un bowl de vidrio y ahí nos queda perfecto y no va a pasar nada con la olla. Cuidamos los materiales que tenemos. ¿Ven que ya está creciendo nuestro merengue ahí? Es un ratito más para que quede firme y esto está listo. Merengue bien fácil, rápido y bien firme. Es hasta que formen picos, yo les dije de 5 a 7 minutos, capaz que es un poquito menos. Cuanto más bata acá, mejor. Si lo paso a una planetaria, puedo también, por ejemplo, disolver el azúcar y pasarla a una planetaria. Va a quedar más firme aún. Yo lo voy a dejar por acá, pero en casa lo pueden perfectamente batir mucho más, que quede más firme. Y para potenciar ese sabor a coco que ya tenía nuestra torta, el invierno es muy del coco rallado, ¿eh? Lo que vamos a hacer es agregar, y el verano también, con ananá, que es espectacular, que tenemos más disponible en el verano. Y ahí lo que hacemos es agregarle más coco a este merengue, aparte del que ya tiene la torta. Y nos queda un merengue delicioso. En casa lo batimos un poquito más hasta que esto quede firme y se sostenga. Si tienen soplete, que ahora lo vamos a hacer, lo que hacemos es quemarlo y queda espectacular. También podrían llevarlo un ratito al horno, a un horno bajo de 140. También lo admite y les queda más crocante, así no tan cremoso. Así que todo vale acá. Antes de ponernos a quemar ese merengue, les voy a hablar de pastas La Superior, que saben que son economía y calidad. La mejor opción, a la hora del sabor, pastas congeladas La Superior. La única fábrica de pastas que comercializa los ravioles como los de toda la vida. Frescos o congelados y en cajitas de 200 unidades. Cuatro gustos a elección. Solicite distribuidor para su comercio en los 19 departamentos del país. No se quede sin probar pastas La Superior, la mejor opción a la hora del sabor. Y nos venimos acá con el soplete. Vamos a prender acá. Y ahí quemamos un poquito, le damos color y además de darle color, el soplete carameliza el azúcar que está presente en el merengue. Entonces le da un aroma, perfuma todo, queda buenísimo. ¿No? ¿Recomiendo un sopletito si les gusta la pastelería? Porque además nos decora mucho mejor todo lo que preparemos. Queda mucho más vistoso que colocar el merengue blanco. Además de, como les dije, dar sabor a ese caramelo de merengue que queda espectacular. Y así termino esta torta. Y así me despido de ustedes. Que disfruten del feriado, los que están libres. Y que cocinen rico, los que no. Que también vale hacerse un huequito y cocinar una rica torta de mandarinas. Yo los dejo con mis compañeros que les van a leer la receta. Chau, chau. Hasta el miércoles. Torta de mandarinas y coco. Una mandarina con cáscara, una mandarina sin cáscara. Dos huevos, una taza y media de leche. Una taza y media de azúcar. Para que me tengo que acercar ahora sí, guapé. Para, aguanten. Dos tazas de harina, media taza de coco rallado. Cuatro cucharaditas de polvo de hornear. Y para el merengue de coco, tres claras, 180 gramos de azúcar, 80 gramos de coco rallado.